Con la participación de más de 100 ciclistas provenientes de varios departamentos se llevó a cabo este fin de semana en Valledupar, un campeonato regional de ciclismo en las modalidades de Stun y Daumblin. Un balance totalmente positivo, con buena asistencia, corredores desde Cúcuta, corredores de Ocaña, Santa Marta, de Barranquilla, tuvimos también un corredor de la ciudad de Maicao y tuvimos alrededor de 46 corredores en total en esta válida de Downhill. El campeonato tuvo como escenarios varios parques de la capital del Cesar en la modalidad de Stun, donde se dieron cita a los deportistas y aficionados de esta disciplina. Cinco categorías en el tema de Downhill, tuvimos la categoría de dama, tuvimos la categoría de élite, de senior, rígido y novatos. En todas las categorías tenemos el podio con toda la transparencia del caso. La modalidad de Stun se realizó el sábado 8, mientras que el certamen culminó en el Cerro del Santo Esiomo, con la disciplina de Daumblin, el domingo 9 de julio. Me sentí muy bueno, estuvo muy buen organizado, sí. La pista estuvo full buena también. Corredores dieron todo lo que podía andar. Mis expectativas son llegar muy lejos, como nuestro corredor Marcelo Gutiérrez, que es el campeón mundial de aquí de Downhill en Colombia. El torneo fue organizado por el club deportivo Montasmay de Valle Dupar, con el apoyo de la Liga de Ciclismo del Cesar. Además, el Instituto de Recreación y Deportes de Valle Dupar, Indupal, también hizo su aporte. ¡Gracias!